Hoy, ¿qué fecha tenemos, señores? 24 de diciembre. Hoy es 24 de diciembre. Hoy es 24 de diciembre. ¿Qué es lo que celebramos? Primero la noche buena. Hoy es un momento, yo quiero decirles, de reflexión. Reflexión es decir, voy caminando y me detengo acá en el camino. Me detengo y empiezo a pensar qué es lo bueno y lo malo que a lo mejor hemos hecho durante estos días, este año. Y luego pensar de aquí en adelante cómo mejorar. Cómo hacer mejor las cosas en otras palabras. Yo quiero decirles que hoy celebramos la noche buena y la Navidad. La Navidad significa el nacimiento de quién? Del niño Jesús sobre la tierra para venir a salvar al mundo. ¿Qué es cierto? ¿Sí? Pero también se ha dicho que ese nacimiento de Jesús es donde? Acá, en nuestro corazón. Si nosotros realmente queremos aplicar, queremos practicar, queremos practicar, queremos practicar ese nacimiento del niño Jesús en nuestros corazones, significa que nuestra familia, cuántos hijos tienen ustedes, si tienen tres, tienen cinco nacimientos, es el momento de convivir, compartir, es el momento de estar que hagan un día. Qué significa que todos los que están alrededor acá, platicamos, nos leímos, gritamos, nos damos el abrazo. Hoy quiero decirles, como malos que somos, a veces nos ofendemos, a veces hay un poco de problemas, tal vez con el vecino, como tal vez con la esposa, tal vez con los hijos. Hoy es momento de reconciliación, reconciliación significa pedir perdón, pedir disculpas, decirle a la vecina, es que me equivoqué, te ofendí, pero perdonaba. Hoy es un día especial y quiero estar en paz para que la noche breve sea realmente una noche especial, una noche que los rodados la podamos disfrutar.